Aún recuerdo cuando empezaba la feria no la buscaba Pero cuando le echas ganas más te ayudo a Dios El peda que está en la jugada si le pegas todo gana Si no regresas con nada y así pensé yo Hoy soy más altas que bajadas ya no me humillan pa' nada La ropita no es prestada me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale peor en nada y para adelante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El cárter dice que es mi tiempo dos ochitos de veneno Y una corta a mis zancudas Protegido estoy los ángeles del mero centro Pa' que ustedes vayan viendo de donde proviene el morro que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento no soy panfarrón Con huevos y con la cortita nadie le asora un topo Música Búscanos en YouTube The Urban Flow 507 La época era pero bien listo porque la verdad Siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza siempre en mi papá Saludos pa' el bosque está junto a Dios En mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y metemos gol en la sabente show Ahí va una clave para el que sabe De su vida nos llevamos postre Un plan de situación a mi parce Me prevese que le parece Si se corona pues ya me enfiesté Como se dice mi guágale pues Ahí va una onza de rosa pastel Que se parche y me deslocase Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo mi padrino foca Ahí va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y ya sabes que show carnal Curador de fe Baby quésame la boca O quítese pa' boca Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña claro que se nota En el antro bien toco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu bando no sabes que yo te provoco Batrullando los monstruos Y entrapado los rostros Delito peligroso Tu culo regalo Ya se la sabe viejo Pura Probe Nancy Ella es una fresa Huele su cadera Todo en la decente De esta arena Me cuida la merita Con mis metralletas Su arma y gallo Quieras darle Y esta pa' guerra De ganar por un toco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu bando no sabes que yo te provoco Batrullando los monstruos Y entrapado los rostros De mi corte y de mi corte Y un soltículo redondo Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota De pintura que no sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa Pintas 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 Tu estas loca, tu estas loca, con guaracho tu te alborotas Con guaracho tu te alborotas ¡Demo que se la fiesta! 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 Me gusta el color, me confiero el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones malo Me pones malo Me pones malo Me pones malo ¡Demo que se la fiesta! 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 No te quites ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, y salte el duro para el saludo de los muros, no en la rueda de un lado, en el balleta de andojo, que es un poco rápido, la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo, se acerca un poco a poco yo queriendo que me bailes, y luego me dijo vamos que te enseño buenos aires, y nos fuimos en un, empezamos la una, y con la nota rápido nos dieron las tres, perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez, ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez, y nos fuimos en un, empezamos la una, y con la nota rápido nos dieron las tres, perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez, ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez, y me beba fecha y ni te pasa a buscar, yo le llego a donde los demás, tú sabes que no les llegan, yo te llego de champón, de los que pueden brindar, pero solo escucho como late, mi corazón cuando ve se vuelve al caparate, el traje combina, con la merced de granate, no hay otra pa' ma' que ellos traten, quédate que la noche sin ti duele, Tengo en la mente la pose y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo, quédate que la noche sin ti duele, Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada que no sea contigo, dale vuestra suelta, vete pa' canales, sin el equipaje, sin me de vuelta, con la isla te va a dar una vuelta, me beso la risa, el sábado te dejo el domingo misa, estoy a ver si me garantizas, que tú me pegas como quien graba con visa y vi, salir a las amigas del party, ella se quedó, mirándonos a los ojos, no al reloj, y nos fuimos en mí, fui en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto, le dije que ponme los dos besos, no canto, y nos fuimos en mí, pasamos a la una, y con la nota rápida, y nos trajaste, cerramos todas las noches y nos dormimos en la que, con la isla te va a dar una vuelta, el sudo del mundo, y nos fuimos en el alegría, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Que me ame, aunque el diablo me lleve, esto es hasta que el amor no se lleve. Me lleve belleza de caserío, hermosa, preciosa y le gusta el lío. Mis pollitos que le pitan pío, pío, y todo lo que lleva ella es mío. Mijo nada más y yo no lo comparto. Costumbre, mi amor, nos vamos pa'l cuarto y me jarto toda la noche entera. Danza al Macarena. Todo el mundo quiere danzar al Macarena, 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 danza al Macarena. Todo el mundo quiere danzar al Macarena. ¡Danza al Macarena! Todo el mundo quiere danzar al Macarena, 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 danza al Macarena. Todo el mundo quiere danzar al Macarena, danza al Macachi. Esta es música de Chombo, directa del Congo. Pa' que bailen tú y tu combo. Y le metas al songo roco zonga. Esta es música de Chombo, directa del Congo. Pa' que bailen tú y tu combo. Y le metas al songo roco zonga. Ay, 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 ay Dale ahí, dale ahí, dale ahí Ay, 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 ay Dale ahí, dale ahí, dale ahí Esto es un paso internacional Fácil de aprender, fácil de bailar Tres pasos palante y saltas pa' acá Y la gale solita son Copan, siege a la ponte Look pan, siege a la ponte Copan, siege a la ponte Me dice look pan, young, every girl Y llama, y llama, y llama wine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!